¡Comba! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de God of War el día de hoy, continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior y como siempre les recuerdo si quieres ver rápido el siguiente capítulo de esta poderosa serie, no te olvides de dejar tu like y si conseguimos mucho apoyo como en los capítulos anteriores, mañana mismo estarías viendo un nuevo episodio de esta serie. Ahora, solamente tengo dos caminos que seguir en este punto, este es el primero, creo que este me lleva a la ruta de la historia, pero no estoy del todo seguro, ahorita que me suelte la cadena Atreus, vamos a comprobar si sí o si no, suéltale niño, suéltale, bien, vamos, uno, dos, uno, dos, bien, es que de este lado vi algo, vi algo curioso, esta, esta placa de runas jamás la había visto. Niño, por aquí. Interesante, debería anotarlo por si acaso. Sí, anótalo niño. Se borró el texto, oye que bueno que lo anotó, que hijo tan inteligente tengo, si no lo hubiese anotado, que más en la vida habríamos sabido que es lo que dice ahí, bueno, ahora sí, quiere decir que será una ruta secundaria nada más para conseguir eso, eh, mi hacha, eso es, que bueno es tener un hacha que viene cuando, cuando tú quieres, ¿no? Imagínate que todo en la vida fuera tan fácil como el hacha de Kratos, te da sed, abres la mano y viene una bonita... Niño, escucho a tu animal delante. Sabía que era un jabalí. Bien, mátalo. Imagínate que abres tu mano y viene un rico y delicioso refresco directo a tu mano, una soba fresca recién salida del reflix. ¿Qué le pasaría al reflix si haces eso? No lo sé, la verdad. Pero de momento bajamos aquí porque parece ser que Kratos ya encontró al jabalí que el niño estaba buscando. Ahí está, eh, ahí está. Niño, mátalo. Dispáralo, estar listo. Ténsala hasta el pecho. La piel del jabalí es gruesa. Oh, me toca a mí disparar, de verdad. Bueno, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Vas. Y con cuadrado. ¿Qué? Y sí, eh, se le veía como que estaba envuelto en una clase de runa. Yo también me quedé igual que el niño. Esa misma expresión del niño, yo también la hice así de, ¿qué? Sí, sí, le di, que no la frieguen. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Rebotó. ¿Más de esa gente? Es otra cosa. Sí, seguramente es algo más peligroso que esa gente. Aquí hay algo. Ah, mira, un cuervo de esos. En el capítulo pasado se me pasó, se me debe haber pasado uno. Pero es que créanme que no lo vi. Yo tampoco estoy así como que buscándolos alrededor, si los encuentro bien. Sé que debería estar un poquito más atento, pero entre comentar el gameplay y toda la cosa, me es imposible estar concentrado al 100% en esta situación. De otro modo, tendría que quedarme completamente callado y siento yo que el gameplay sería un poquito más pesado. Ahora, ¿cómo llego allá? Ah, aquí está. Aquí está la subida. De este lado nos vamos a encontrar un poco de plata y si rompo esto posiblemente... Ahí rompí algo, no sé qué era. Y aquí hay un cofre. Bien, más plata para mí. O metal. Una de las dos. Una de dos. 374 de plata. Bien, todo esto me viene de maravilla. A mí lo único que me preocupa es qué pudo haber causado todo ese desastre. Digo, no me preocupo tanto por mí, me preocupo por mi hijo. ¿Por qué? Porque soy un buen padre. Y ver un desastre de esta manera, como que a Kratos le llama la atención y dice... Hijo, aléjate. No sabemos qué puede haber aquí. Y ya, ¿no? Hasta ahí llega la preocupación de Kratos. ¡Oh, alegría! Nada más lo que me encontré. Otro cofre. Buenísimo. Más plata. ¿A quién le dan pan que lloren? A nadie. A mí síganme dando plata y yo soy feliz. Me parece que ya no hay nada, ¿eh? Podemos seguir avanzando tranquilos. ¿Quién pasa? Aunque... ¡Uy! No sé de quién era, pero disculpen ustedes. Fue sin querer. Yo nada más estaba buscando plata o cosas... O cosas valiosas. ¡Uy, uy, uy! Y este... Y este infeliz... No, y este infeliz es de los que... De los que son a puño limpio, ¿eh? Dale, dale, hijo. Dale, con todo. Híjole, ¿no tienes flechas de verdad? ¿Es mi hijo? ¿Cómo va a ser? ¡Adiós! ¡Ábrase! ¡Andale por inteligente, eh! ¿Vienen más? Escucho el ruido. Ok. No viene nadie más. A mí me parecía como que venía alguien, pero no. Me parece. Hasta aquí estamos tranquilos. Salió justo de aquí. ¿Y aquí tenemos un coleccionable? ¿O es plata? Es plata nada más. Y... Creo que en los alrededores podríamos encontrar algo más. Aquí hay algo morado. Ah, ¿no es una planta, chihuahuas? Aquí no hay nada. Vámonos, niño. Ya no me encontré nada. Si había algo valioso, pues... No lo vi a simple vista. Algo iba a decir el niño, pero ahí está el cabalí. Lo veo. Atento, niño. Atento. Le di. Le di. Codo arriba. Mano firme. Relájate. Voy, 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 voy. Precisión, no velocidad. ¡Sí! No lo pierdas. Trato. Se siente orgulloso de su hijo, pero lo oculta. Mírenlo. Su cuchillo se le cayó. Se le cayó el cuchillo y ni cuenta se del niño. Justo cuando Kratos estaba sintiendo orgulloso de él y la riega. Niño. Uy, se metió en un lugar peligroso, ¿eh? Este lugar se ve peligroso. Uy. ¿Qué, qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Este camino está cerrado? No, no, no. Tiene que haber alguna forma de seguir avanzando. ¿A dónde se pudo haber ido el niño? No. ¡Atreus! Hijo. No, es por acá. Bien. Lo encontré. A la izquierda. Lo escuché a la izquierda, pero yo voy a seguir derecho. ¿Por qué? Date prisa. Porque voy contra las leyes de la naturaleza. No, no es cierto. Sí, vamos con el niño. Digo, podría haberme encontrado algo. Su voz está por aquí, ¿eh? ¡Atreus! ¡Vá más despacio! Está por acá, a la derecha. Aquí tienes que, tienes que escuchar bien de dónde viene la voz del niño. Si no, no sabes. ¡Espérame, niño! ¡Padre, por aquí! Aquí lo escucho. Está por aquí en algún sitio. Niño, no te vayas. Presiona cuadrado. ¡Atreus! Ya no respondió. Ya no respondió. ¿Dónde voy? ¡Hijo! No la friegues. Lo siento. ¡Atreus! ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué? No sabíamos que fuera de alguien. No es mío, es mi amigo. El niño obedecía mis órdenes. Entonces, ayúdame. Aprieta aquí, por favor. Se está desangrando. El último en su especie en el reino. ¿Y tú le disparas? ¿Necesitabas comida? Practicaba. Para practicar. De verdad lo siento. Mantén presionado ahí. La culpa es mía. Debe haber estado más atenta. ¿Va a morir? No lo permitiré. Tú. La flecha le atravesó una arteria. Encuentra ambos extremos y sosténlos. Primero al lado izquierdo. Tómalo y sosténlo. ¡Órale! Yo lo tengo que hacer. Mantén presionado el E2. ¡Va! Ahora el derecho. Sosténlo fuerte. Bien. Ahora júntalos. Al mismo nivel. Bien. ¡Zunan! ¡Foká! La tuya. Eres una bruja. No puedo curarlo aquí. Mi casa está detrás de sus árboles. ¿Lo llevas tú? Él no puede morir. ¡Ziwa! Bien. Parece estar estable y calmado. ¡Greitha! Por aquí. Oye, oye, la chica tiene lo suyo, ¿eh? ¡La chica tiene lo suyo! A ver, déjenme subir aquí un poquito el volumen de esto. Porque casi no oigo. Ahí ya escucho. Ahí ya escucho bien. Ese arco es algo grande para ti, ¿no? Me lo hizo madre. Dijo que crecería para usarlo. Nunca antes te había visto por este bosque. Te debe extrañar por estar lejos de casa. Está... Está muerta. Llevamos sus cenizas al pico más alto de los reinos. ¿Cenizas? Fue su último deseo. Niño. En verdad, lamento tu pérdida. Que datos lo regaña porque está diciendo información confidencial. Niño, cállate. Nadie te preguntó. Ah, no, sí, te preguntaron. Pero no digas nada. O te mato. No, no, no puedes matarlo. ¿Vives en un árbol? No dentro. Debajo. ¡Emily! ¡Mira! Está bien. ¡Oh, qué es eso! Buenísimo, brother. ¡Qué épico se ve esto! ¡Oh, esto se ve épico, eh! ¿Es agradable? Niño. Te lo prometo. Está a salvo. Ok, señor Tortuga. No me aplaste, por favor. Yo vengo en paz. No me aplaste. No lastimaría a nadie. Mira, mira las texturas. Mira las texturas. Conforme nos vamos acercando, chequen las texturas. Eh, perdieron un poquito su calidad mientras más me acercaba, pero... ¡Rápido! Pero aún así se ve bien. ¡El puerco se nos va! ¡El puerco se nos va, Kratos! Apúrale. ¡El puerco se nos está en la... Colócalo sobre ese símbolo. Que no se mueva. No te muevas, Kratos. ¿Vive sola? Es mejor así. Sí. A padre tampoco le gusta a la gente. Niño. Pues, es cierto. Sujétalo para que no se lastime. Bien. Tranquilo. Descansa. Necesito dos cosas más. Detrás de la casa crece un poco de asiano. ¿Me traes un poco? Ya le di permiso. ¿Qué más? Yo... Yo sé que eres un dios. No de este reino, pero no hay duda de eso. Él no lo sabe, ¿verdad? Tu verdadera naturaleza. Ni la suya. ¡Eso no es asunto tuyo! A los dioses de estos reinos no les gustan los forasteros. Créeme. Lo sé. Cuando te encuentren, y va a pasar, todo será más difícil. El niño preguntará cosas. Ese será mi problema. Lo que sea que ocultes, no podrás proteger al chico para siempre. Pero tienes razón. No es asunto mío. También necesito berros. ¿Podrías? Es una flor blanca del jardín. Solo un puñado. Bien. Unos berros. El niño no sabe quién es su padre. No sabe. Regresamos de vuelta al gameplay. Voy a explorar su casa, señorita bruja. Discúlpeme si le robo una que otra cosa que me pueda hacer de utilidad. Pero... ¿Qué le digo? De eso vivo yo. De llevarme cosas ajenas. Siempre vivo así en mi vida, ¿sabes? Asaltar aldeas. Matar civiles. Matar dioses. Titanes. Si no, pregúntele a Kronos. Un montón de cosas. ¿Qué flores dijo? Creo que es esa, ¿no? Estos son pescados. No son flores. Perdón. Soy daltonico. Este... Flores, flores. Ahí está el niño. Podría ser... De este lado, tal vez. Oye, que me encuentre algo bueno aquí. Esta piedra se ve media sospechosa. No puedo golpear por alguna extraña razón. Pero son estas flores, vean. Aquí hay una. Aquí hay. Solo me puedo llevar una. Vuelve con Atreus. Solamente me puedo llevar esa. Algún cofre, algún coleccionable, nada. Está esta raya que algo debe significar, pero de momento nadie me lo quiere decir. Y no los culpo. Soy Kratos. A mí nadie me quiere decir nada porque rompo todo. Así que... Es comprensible, niño. ¿Me ayudas? ¿A quién? No puedo conseguirlo. Pasó, niño. Eres mi hijo. Yo soy un semidios. Tú debes ser un semidios también. Esto ayuda. ¿Se me cayó? Cuando perseguías al animal. ¿Qué me pasa? Si lo perdiera yo... Ya lo habías perdido. Es duro, Kratos, pero es buen padre, ¿no? O sea, mal padre sería si no cuidara a su hijo, pero... A pesar de la manera en que lo trata y todo, procura que esté bien el niño. Que nada malo le vaya a suceder. Por aquí no puedo salir. Digo, más bien, por aquí no puedo entrar. Tengo que volver con la chica por la puerta de acá. Me gusta su casa. Yo quisiera tener una casa así, en un bosque así. Sería bueno para mi salud. Justo lo que necesito. ¿Cómo le salen brillitos así de la nave? ¿Sobrevivirá? Sí. Entonces nos vamos. Esperen. Debo agradecerles. ¿Quieres soledad? Esta marca te ocultará de... Aquellos que quieran hacer tu viaje difícil. Luina. Hay un atajo bajo esta casa que lo sacará a salvo de este bosque. Sigan todo este camino. Y luego diríjanse a la luz. ¿En serio? ¿Te volveremos a ver? Tanto o tampoco como deseen. Ahora váyanse. Ven, niño. Así dice gracias, Kratos. Este pasaje subterráneo debería conducirte de nuevo a tu camino a la montaña. Ok, lo tuviste de la brújula. Espera. Y toma esto. Puedes usarlo para orientarte y moverte por el mundo. Siempre te guiará hacia tus metas. ¡Una brújula! ¡Qué buena onda! Camino de la montaña. Ve al bote. ¡Ve al bote! Me dieron una brújula y dice que aparece aquí en la pantalla, pero no la veo. Alguien viene. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? 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 ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Usted quiere cocinar? ¡Muérase, caray! ¿Quién más? Aquí vino... ¡Uf! Aquí había otra. Había otra y no la vi. ¿Cómo puedes ser tan ciego, hijo? ¿Quién más? Pesadillas. Mamá me hablaba de ellas. Pensaba que no existían de verdad. ¿Pesadillas? Sí. Hacen que la gente tenga pesadillas. ¿O es que son las pesadillas? No lo recuerdo bien. Quisiera poder preguntarle. Así no. Sí, ya me di cuenta, niño. Cállate. Supongo que esa puerta, de momento, no la puedo abrir. Necesitaría alguna especie de habilidad o algo para... para poder abrirla. Cosa que conseguiremos más adelante. Por ahora, lo único que me gustaría sería conseguir un poquito de vida. Aquí hay algo raro, ¿eh? Esto se ve raro. No sé qué es. Parece que es una especie de altar. Pero creo que no hace nada. Es una lámpara nada más. O también necesito una habilidad para poder activarla. Hay muchas cosas aquí que tengo que conseguir habilidades para poder echarlas en función. ¿Esto qué es? ¿Esto está roto? Y aquí hay un cofre muy raro, ¿eh? No sé qué van a decir ustedes. Epsilón, no todos son cofres. Algunos son ataúdes. Ya lo sé, pero yo por costumbre les digo cofres. Sean ataúdes o cofres, yo por costumbre les digo como sea. Común. Talismán, obtienes una oleada de salud. Ver el menú. Oye, este me lo puedo equipar, ¿eh? Talismán. Suerte de las eras. Un recuerdo de la difunta esposa de Kratos. Me da dos de defensa. Y esto dice presiona L2. Y círculo para activar. Obtienes una oleada de salud. Y supongo que se tarda un rato en recargarse, ¿no? De momento no necesito la salud. Me voy a quedar con este. Este me lo regaló mi querida esposa. Digo, obviamente no lo voy a cambiar tan fácil a menos de que los beneficios del otro sean suficientes. Vámonos en el bote, niño. Vamos. En el bote. Sube. Había algo por ahí, ¿eh? Ahora llegaremos rápido a la montaña. No puedo creer estar aquí haciendo esto. Tiempo atrás pensaba que nunca saldría del bosque. Incluso a veces ni de mi propia cama. No tuviste la culpa de tu enfermedad. Ah, lo sé. Me refiero a que... Esto es genial. Qué bueno que te guste, niño. Qué bueno que te guste estar al límite y al borde de la muerte. No atacar el mismo. Yo quiero ver cómo llego aquí. Quiero ver cómo llego aquí porque hay otro cofre de este lado. Y posiblemente necesite usar el bote o alguna habilidad. Me queda claro que necesito alguna habilidad que todavía no tengo. Tal vez estoy equivocado. Tal vez no. No lo sé. Pero voy a continuar con mi camino. Si no puedo volver... Sería triste, sí. Lo sé. Ahí está la brújula, miren. La brújula me dice hacia dónde tengo que ir. Hacia la manita que está ahí marcada. Que está a trescientos y tantos metros. Eso... Sí está un poquito lejos, ¿eh? De hecho ya se incrementó a más de cuatrocientos metros. Ahí está la montaña. Míralo cerca que estamos. Vamos a dar al mar. ¿Cómo lo sabes? No lo hueles. Si ese olor es el mar... El mar apesta. Pobre niño, nunca lo sacaron de su casa. Siempre estuvo ahí nada más su casa, el patio. Y de ahí en fuera nada más. ¿Por qué? Pues supongo que Kratos tenía miedo de que... De que supieran quién es él. Mira eso. Es Thor. Thor. Dios del trueno. Exacto. Pensé que nunca escuchabas cuando madre hablaba de los dioses. Rara vez. Habló de alguno que no sintiera dolor. Valdur. Suena a Valdur. Valdur. Un dios Aesir. Hijo de Odín y Frí. Y Odín y Rey. Exacto. ¿Por qué preguntas? Está raro, ¿eh? Creo que veo algo inmóvil. En medio del lago. Yo también, ¿eh? De una luz. Y ese es el objetivo. De hecho, esa luz que estamos viendo ahí... Es el objetivo. Es otra estatua de otro guerrero. ¿Será de otro dios? No le hacen... Estatuas a los mortales. Tienen lunas... En el pecho. No llego a descifrarlas. ¿Y aquí? Negras. Dice... Sacrifica tus armas en el centro del agua. Despierta de nuevo la cuna del mundo. ¿Qué? ¿Tirar nuestras armas al agua? Creo que para ti no será un problema. ¿Acaso vas a hacerlo? Sí lo va a hacer. Al cabo, su arma regresa, ¿no? El hacha no volvió. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Recuerdo esta escena. Del tráiler. Sí. ¡Resiste, niño! ¡De acuerdo! ¡Oh, no va! ¿Ya llegué tan pronto a esta parte? ¿Sí? ¡Qué barbaridad! ¿Qué... ...es esto? ¡Ay, ojón! ¡Es la serpiente del mundo! ¡Ahí está tu hacha, Kratos, eh! ¡No pierdas la calma! ¡No estoy! ¡Esto es genial! ¡Ahora! ¿Y habla? ¡Sí! ¡Mamá decía que es amable! ¿Qué está diciendo? ¡No tengo idea! ¡No tengo idea! ¡Eso! ¡Eso fue sorprendente! ¡Órale! ¡Alto! ¡Hay un barco que naufragó! ¿Lo ves? ¡Y ahí está la estatua de Thor! ¡Pero ahora puedo ver más de ella! El agua descendió cuando la serpiente se elevó. ¡Ah! ¡Y por eso no estaba esa playa antes! ¿La ves? ¡Y la montaña! ¡Mira! ¡Ese edificio lleva de la montaña al templo dorado! Todo estaba debajo de la superficie. ¡Excepto la estatua! ¡Menos mal, eh! ¡Y hay un muelle! ¡Ahí! ¡Junto a la bandera! ¡Pues es justo ahí a donde tenemos que ir ahora! ¡Óyeme! ¡Vamos al muelle primero, ¿verdad? ¡Seremos los primeros en caminar sobre él! ¡Quién sabe desde hace cuánto tiempo! ¿Conoces a esa serpiente? ¡Es uno de los gigantes! ¡Es tan grande que rodea al mundo entero y se muerde a su propia cola! ¡Una exageración! ¡No sé! ¡A mí me pareció bastante grande! ¡A mí también! ¡A mí también, Kratos! ¡No creo que el niño esté exagerando para nada! ¡Me puedo tirar aquí! ¡No creo que eso funcione! ¡Yo tampoco, niño! ¡Investiga el templo y el puente! ¡De momento no puedo pasar ahí! Nada más, hay una cosa con la que no estoy conforme y es que según yo recuerdo en esta escena donde aparecía la serpiente del mundo en el tráiler para aquellos que hayan visto el tráiler desde un año antes del lanzamiento de God of War la serpiente cuando sale empieza a hablar y Kratos le dice al niño ¡¿Qué dice?! Y el niño dice que quiere ayudarnos o algo así Más o menos recuerdo ¿Alguien sabe? Si me puede recordar bien esa parte pero como que yo me acuerdo que el niño sí le entiende a la serpiente en el tráiler ¡Aquí no! Entonces quiere decir que hubo modificaciones en la historia ¿Es la ruta a la montaña? Parece que sí ¡Pero sí es el machote barbudo y su semillita! ¡Tengo algo para ustedes dos! ¿Brock? ¿Pero cómo has...? No es asunto suyo ahora entren porque tengo algo para ustedes y no se atrevan a poner sus ojos encima porque yo lo vi primero ¿Cómo digas? Ahora resulta que este mono ya llegó ¿Qué crees que quiera? Probar nuestra paciencia Cuando se extienda la noticia sobre mi nueva tienda la gente saldrá por fin de su escondite Se van a despellejar vivos solo por echar un vistazo a mi mercancía ¡Miren esto! ¡Órale! Tienen nuevas cosas ¿Has así de rápido a todas partes? ¡Uf! Es que tú eres lento, mono Tú eres muy lento Yo soy rápido y alto y tengo más barba que tú A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Este mono llegó de alguna manera que obviamente nunca nos van a explicar porque no tiene sentido pero de alguna forma tenían que hacer que el enano llegara a este lugar Así que vamos Voy a comerciar con el cortecito en el video y comercio Toma esto Esas rocas de allá con esa llave de Yggdrasil pueden abrir una puerta mágica a las ramas del árbol del mundo Un atajo entre los reinos Si ven alguna allá afuera úsenla para volver aquí rápido Pero es un camino único Vuelven aquí y a ningún otro lado Eso sí hagan lo que hagan Nunca 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 Se lancen por el borde del camino A menos que deseen la muerte Sí No creo que sea nuestro deseo Oh Esta es una nueva habilidad Camino a la montaña Cada vez que yo abra este Aquí presiono círculo Y hago que aparezca la puerta Y esta puerta me lleva a un punto Es como una especie de viaje rápido Ascenso Místico Yo estoy aquí Puedo venir de este lado tal vez El viaje No Creo que el único lugar al que puedo venir es aquí Ok Está muy bien Es una manera de hacer viaje rápido a través de todo el mundo Voy a secomerciar ahora sí y hago corte Ok Estamos listos Nueva empuñadura para el hacha de Kratos Lo que le da un poco más de daño y creo que le da runico también que es para aumentar el poder de los ataques Estos Estos Creo No estoy seguro del todo Pero creo que sí También mejoré el alijo de las flechas ¿Cómo se llama? De las flechas de Atreus para que se recarguen un poquito más rápido La armadura de Kratos también La subida de nivel En fin Ya estamos un poco más chonchos que la última vez ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Y esto cara que me sirve? Atreus ¿Dónde? ¡Ah, caray! ¿A qué hora se subió? Esto No estoy seguro del todo para qué me sirve Veo unas gaviotas ahí Creo que esas esas no eran de Odín Me las reventé Esto no sirvió de nada ¿Para qué me subí? Tal vez en algún momento me sirva de algo pero ahorita no me sirve Lo único que tengo que hacer es seguir avanzando hacia aquella puerta porque para allá está mi misión ¡Mucha atención, niño! ¡Uy! Ya salieron combate avanzado de Atreus Atreus tiene confianza en su capacidad de combate y atacará físicamente a los enemigos cuando vea la oportunidad ayudando así a Kratos Estas habilidades pueden mejorarse desde la pestaña Habilidades ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, qué bueno! ¡Tómala, chango! ¡Ja, ja! ¿Qué te pareció, eh? ¿Qué te pareció? Y para ti también tengo, eh Para ti también tengo, papacito ¿Qué? 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 ¿Qué quieres tú? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Quieren uno de estos? ¡Mira nada más! ¡Qué bonito! ¡Mira qué bonito el runico! ¿Y qué? ¿Se mono qué le pasa? Se quedó todo loco ahí Se quedó todo loco ¡Mia, ya dámela! De regreso Me dijeron que le dispare a los pies que porque se queda atascado pero yo creo que si se lo lanzo a los pies o a la cabeza igual se queda atascado Esa torre conduce a la montaña ¡Estoy listo! ¡Ahí veo un pájaro! ¡Ahí veo un pájaro de los de... de los de Lodín! ¡Un pájaro de los de Lodín! ¡Dale! Si no le doy yo le da a Treus, eh ¡Nah! ¡Me rindo! Mejor me voy por los cofres que están aquí Aquí hay runas también Pero creo que los cofres ahorita son más importantes Los agarro primero y luego veo qué clase de significado tienen esas runas El niño me las tiene que traducir ¿Una clave? ¡Mista! Y las dos son iguales, eh Las dos runas son exactamente iguales Bueno, entonces giremos esto y a ver si nos lleva con suerte A la cima de la montaña Dice Kratos Con suerte nos lleva a la cima de la montaña ¡Ah, caray! ¿No? De hecho me bajó Lo que hice a esta cosa fue llevarme más ¡Oh, mira! Un coleccionable plata Bueno También vale Para mí también vale esto ¡Ah! Es para subirte al bote otra vez por si quieres ir a explorar el mundo de aquel lado Ok, esto lo haré después Al cabo puedo regresar aquí como punto de de viaje de viaje rápido Así que no hay mucho problema con esto Entonces me voy directo a la puerta Ignorando estas cosas Entro directo aquí Bien Y aquí hay más enemigos ¡Claro! Obviamente ¡Oh! ¿Vieron eso, no? ¿Lo vieron, no? Sí lo vieron Yo estoy seguro de que lo vieron Yo lo vi Todos lo vimos ¡Vamos, vamos! Ahí está Ahí está ¿Qué hubo, eh? ¿Qué hubo? Alguien se los está reventando y no soy yo Alguien se los revienta estas cosas Y no soy Yo bien, niño Bien Bien Uno más Unos más Así fuertes ¿El niño lo mata? No, solamente como que lo Lo distrae pero no lo mata del todo Agarramos esta Pero yo no maté la cosa que salió del suelo ¿La vieron? Era como una tipo górgona Pero no era una górgona porque esas eran de Grecia Tiene que haber sido otra cosa distinta Aquí veo un armario de estos que tienen una historia que el niño cuenta Otro más aquí Niño, ya la viste Niño, se supone que tú ya viste la serpiente del mundo Por favor ¿Cómo te puede sorprender verla en un dibujo si la acabas de ver cara a cara? Es que son niños Es que son niños Son criaturas Déjenlos Aquí hay cosas No soy capaz de descifrarlas ¿Todavía no? ¿De veras? ¿Eso quiere decir que esto está en un lenguaje Te lo dije Deberíamos volver con un código Esto está en un ¿Qué es eso? Apesta Venelo Ok, lo congelo y deja de salir el veneno Bien, bien, bien Eso me agrada Ya lo descubrimos Podemos seguir avanzando felices Aquí ya no hay veneno Agarro esto De este lado tenemos más plata o coleccionables Plata, bien Congelamos esta O sea, el veneno Esa cosa emite veneno Si la dejo congelada No pasa nada Y ahí veo No sé exactamente qué es lo que veo pero hay algo extraño ahí Y una luz bastante rara No Eso no me sirve de nada Voy a bajar Y Ratas Ratas Cuidado, eh Cuidado Si se le ocurre Venir a alguien No la puede aplicar Acá muy Violento Aquí está la cosa Esta es la cosa Esta es la cosa que habíamos visto de aquel lado Mira nada más Mira nada más ¿Qué es esto? Bien hecho, Kratos Ese es el Kratos que todos queremos y respetamos ¿Qué hay aquí? Bestiario actualizado ¿Qué es esto? No me dicen nada No me dicen nada Ah, aquí hay un cofre Este sí que me gusta Wow, el niño lo rompe El niño rompe Es un fragmento Es un fragmento de la clave lingüística Deberíamos buscar más Desbloquea el reino de Muspel Oh, puedo desbloquear otro reino Claves de Mus... Mus... Muspelheim Encontrados uno de cuatro Si los encuentro todos desbloqueo un reino según lo que acaba de decir ahí ¡Lista! Es bueno Esta luz es sospechosa pero extrañamente no me dice que pueda hacer nada ahí así que voy a recuperar mi hacha ¿Qué es esto? No le pasa nada ¡Niño! Se salió del veneno Puedo subir por allá también, ¿no? A ver Voy a ir A ver ¿Qué tenemos por aquí? Súbete, niño Súbete Yo te llevo Pobrecito de Kratos Estaba enamorado el muchacho Enamor... Ay, mira lo que hay allá Yo ya me subí, chihuahuas ¿Regresarme o no regresarme? Ya, Chinmarín De todos modos la plata en su momento me puede llegar a ser muy útil y como hago cortecito en el video pues ustedes no perdieron nada de tiempo aquí, ¿no? Vamos a abrir esto Laderas Las laderas Wow Hay mucha niebla Otro enano Debemos... No Es irrelevante Disculpa, pero... ¿Cómo conseguiste esa hacha? Eso es asunto mío Bueno No pienso discutir eso pero yo la conozco Es de las nuestras pero... No la hicimos para ti Hasta un lado No puedo La mujer para quien la hicimos era... Bueno, yo le... Le tenía mucho cariño y creo que... me... desagradaría que... que lo hubieras... hecho algo Era de mi madre Se la dejó a mi padre cuando murió ¿Fey murió? Yo siento mucho ir eso Era una gran guerrera y una gran mujer Está bien Yo... le haré mejoras a esa hacha Pero... nadie te lo ha pedido Eso... es cierto pero... conociendo a tu madre habría insistido en que reparara el acto de vandalismo perpetrado en el... hacha por mi... hermano Claro Eres hermano de Brock La otra mitad del sello está aquí El azul es tu hermano Sí Aunque mis talentos son muy superiores De verdad Lo juro por Freya Estos venales No deshaga su trabajo Solo realiza las mejoras Sí Pero... podrías ponerla en el suelo La... la empuñadura está... asquerosa ¿De acuerdo? Entonces solo voy a... Eso es sangre seca ¿En qué trabajabas? Ah... eso Lo llamo el Movedor Celeste En lo alto de la montaña hay un montón de recursos muy preciados Una vez que los extraiga necesitaré una forma de bajarlos ¿Y sabes arreglarlo? No tengo ni idea ¿Ah? ¿Ya? ¿Le hizo la mejora? Oh, qué rápido continúa hacia las montañas Nada más le limpió con un cepillito que no la... Qué clase de memoria Qué clase de mejora fue esa Kratos No puedo creer Te has ablandado últimamente Kratos Si me hubieran mostrado una imagen de este Kratos cuando yo apenas estaba jugando el 1 y el 2 hubiera dicho Nah, no manches Kratos con barba Esa cara de persona Tiene cara de pocos amigos sí pero en cierta forma se ve amigable El otro Kratos luego luego notabas que si te acercabas te iba a matar Los años Los años lo han alblandado la familia y toda la cosa ¿No? ¿Tú qué tienes que vender, mono? Pues parece que ya le hizo la mejora No estoy seguro del todo de que se la haya hecho pero según él dice que sí Le compramos de paso a Atreus una piedra para revivirme en caso de que llegaran a asesinarme en algún punto como un motivo de emergencia Atreus me puede resucitar ¿Cómo estamos de salud? Estamos a tope Ok No hay ningún problema Entonces podemos seguir avanzando por esta zona Escucho, escucho algo Oh ¿Tú quién eres, mono? ¿Tú quién eres? Sí le hizo una mejora Lo maté de uno solo No, de hecho creo que estos ya los mataba de uno solo Desde un principio a estos yo ya los mataba de un solo golpe Chihuahuas ¿Qué no me dejan tranquilo, mono? Estos son a distancia así que Vamos ¿Viene alguien por atrás? Alguien Oh, ¿qué es esto? Ah, es una de estas cosas Te conozco, mono Te conozco Este es un nuevo combo que acabo de desarrollar apenas en el capítulo anterior pero no lo había utilizado Con este mono me está cayendo mal Me están disparando a la distancia ¿Cómo saben? Que esa es mi debilidad Que me disparen a la distancia Desde el otro God of War Desde todos los God of War que me disparen a la distancia es mi más grande debilidad Vamos, vamos, vamos Es que también se me olvida cubrirme, ¿saben? Se me olvida usar el escudo ¿Por qué? No lo sé Es mala costumbre mía que se me olvide usar el escudo ¿Será porque no? De hecho en los otros God of War también de pronto se me olvidaron Falta de costumbre No es más que eso Falta de costumbre Y ya Así es Nada más Vamos, esquivas Agarras esta vida que te dropeó esta cosa Pero me tengo que acostumbrar Me quiero acostumbrar a este tipo de combate Porque créanme que una vez que lo haya terminado el juego aquí en la serie en YouTube me lo voy a volver a pasar todo y lo voy a pasar en la dificultad más alta Creo que una vez que lo hayamos terminado se desbloquea la dificultad más alta del juego No sé cuál sea no me acuerdo Pero me lo voy a volver a pasar otra vez todo Así siempre he pasado todos los God of War Ah Toda esta zona está llena de veneno Pero tengo que seguir avanzando por aquí ¿Sí será por aquí? Creo que sí, eh Es que había dos caminos No sé si este sea el correcto o el otro sea el correcto Esto tiene candado Bueno Está sellado Y tiene la misma baba roja que nos habíamos encontrado cerca de la casa de la bruja Esta misma baba roja yo la vi en la casa de la bruja y todavía no sé cómo se quita ¡Uy, uy, uy, uy! Esta cosa me baja salud Y ahí hay una zarza que se está quemando Mi madre no llevaba arbusto de gel No se puede quemar ni cortar Es bueno saberlo Entonces aquí no tengo nada que hacer no me queda más que regresarme al otro camino ¿Ven lo que les digo? ¿No? Hay un montón de habilidades que todavía no consigo y que en algún momento me las van a dar y voy a tener que regresar a estos sitios para abrir esos cofres y hacer todo lo que me haya faltado durante mi travesía Si no puedo abrir el cofre de allá por lo menos tengo este y y ya nada más No nos queda más que entrar por aquí, niño Bueno, trepar por aquí Y seguir subiendo Así es Ya estamos muy cerca Mmm Ah, pues sí De hecho Esa ya es la montaña según yo Y si no lo es No sé cuánto nos ha de faltar Lo que sí estoy seguro es que alguien nos lo va a echar a perder Al final Hay alguien aquí Hay alguien aquí ¿Quién es? ¿Quién es? Lo vi claramente que había alguien de este lado y se largó Ok, congelamos esto Y aquí hay otro cofre Ah, no Este sí lo puedo agarrar Este cofre de aquí sí lo puedo Bien Bien, ¿qué es esto? Brazales arcanos como una armadura para muñeca Ver en el menú A ver ¿Será más fuerte que la que yo tengo? Sí, de hecho Brazales arcanos son más fuertes que los que yo tenía Así que con mucho gusto Me los voy a equipar Y es todo lo que hay aquí No, esperanza Aquí hay algo Más plata Bien, vámonos niño Vámonos del otro lado ¿Si era por el otro lado? Sí Era por acá Y luego por acá Ten cuidado Hay cosas que salen del suelo Sí me dio la muy desgraciada Usa tus flechas Vamos Necesito que le des niño Necesito que le des Ahí está Le dio uno Yo le doy otro Y le doy otro Y le doy Otro Ahí está congelada Ahí está congelada Me alcanza a dar En serio Es que no Por culpa del veneno No alcanzo a ver En dónde está En dónde está lanzando su veneno Pero creo que ahí viene Bien hecho Uno más Peló Vámonos niño Bien, bien, bien Esas brujas Son muy latosas Y más Creo que son Lo son más Aún cuando Estás rodeado De otros enemigos Si te sale una de esas brujas Y estás rodeado De más enemigos La cosa se puede Tornar bastante Complicada ¿Qué es esto? Mira, otra cosa Que no entiendo Pero que en algún momento Podré Podré acceder a eso Aquí hay más salud Y de este lado Me voy a encontrar Cofres Seguramente No, de hecho Es otra puerta De esas que no puedo abrir Chihuahuas Puras cosas Que no puedo abrir No, sí puedo Está cerrada del todo No, no es cierto No puedo Vámonos niño De regreso De vuelta al basurero Tenemos que regresar A la cueva aquella Eso quiere decir Que la ruta Es por Aquí, ¿no? Sí La ruta va a ser por aquí Niño Apúrale ¡Uy! Espérate Pero ¿Cómo me alcanzó? ¿Cómo es posible Que me haya alcanzado eso? Según yo estaba Fuera de alcance Pero bueno Vamos por aquí Aquí hay algo Más plata Y más salud Ahora entiendo Por qué te están pone y pone Saluda cada rato En esta ruta ¿Crees que podría llevarla yo Esta última parte De la montaña? Ya te dije que no ¿Por qué? Ella significaba más para mí Que para ti ¿Qué? Solo quiero decir que Yo pasé más tiempo con ella Tú siempre estabas cazando Serviría para que te callaras Vamos Dale niño Dale, 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 dale Tú distráeme aquellos Yo me deshago de estos Sí, de hecho Se ven más raros que los otros Méndigos lobos No sé qué traen Pero se ven diferentes A los otros Gracias Ay, desgraciado Se me olvida con cuál me cubro Siempre me equivoco de botón Al momento de cubrirme Chivo Ahora necesito acostumbrarme Con este Se cubre Se explotó Y para terminarla de fregar Me dio un golpe al explotar Gracias, eh Gracias, mono Recordatorio No acercarse a esa cosa Cuando la hayas matado ¿Por qué? Porque te refiero Así de sencillo Aquí hay más salud Pero creo que ya no la necesito Pero la plata sí La plata siempre es bienvenida Esto se rompe Y ya no hay nada Aquí hay un camino a la izquierda Pero A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Puedo quitar veneno de este lado Pero Aún así sigue habiendo veneno Del ¿De verdad? Creo que ahí también voy a requerir De alguna habilidad Que aún no tengo ¿Dos hachas, será? ¿Será que me darán dos hachas? ¿O tal vez las flechas de Atreus congelan? No Olvídenlo Tenemos que seguir avanzando por acá Ya después me preocuparé por esas Habilidades que aún no poseo Esta es una puerta, pero No puedo entrar por aquí Quiere decir que La entrada debe estar Por otro sitio Ah, no Si es aquí Nada más que tengo que usar La puerta La piedra está como ariete ¡Oh, hijo de su... ¿Qué hace el chango? ¿Qué? ¡Ah, hijo de su... ¡Ah, hijo de su... ¡Ah! 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 ¡Bien hecho! ¡Bien hecho, niño! No me digas que hay más No, pero son de estos Estos no me importan mucho, ¿eh? No vi de otro Es el mismo Bueno Prepárate, niño, porque esto se va a poner bien rico Y bien sabroso Vamos, algo así, algo así Y algo así Esto se va a poner bastante violento Pero bastante en serio Como nunca se ha puesto violento esto Vamos, joder El niño está dándole Está dándole con todo Y yo me encargo Vamos, buena Y vamos a darle con este también Vamos, y vamos a darle a ese Perfecto Joder, no, no se murió No se murió ni muy infeliz No se murió ni muy infeliz Pero ahora sí Uh, me encargo de este, ¿eh? Me encargo de este Uno más Aguas Joder, suma Ok, ok Vamos entonces, ¿eh? Me dicen Epsilon, ¿por qué no usas más la ira de Esparta? Porque la ira de Esparta Es para estas situaciones, ¿saben? La ira de Esparta es más para estas situaciones Y ya Mira nada más Qué bonito Mira nada más Qué bonito ¿Puedo llevarlo? Guiarlo hacia donde yo quiera Rumbo a la puerta, ¿no? Vamos a llevárnoslo rumbo a la ¿Sí se puede llevar rumbo a la puerta? No, de hecho no Ah, bueno Lo voy a utilizar como No, se bajó Kratos, ¿qué te pasa? Aguas Cuidado, Kratos, ¿eh? Cuidado Cuidado Hijo de tu madre ¿Me va? ¿Me la va a aplicar? ¿Me la va a aplicar? ¿De verdad? Vamos, con uno de estos A ver si es cierto, changote A ver si es cierto ¿Te mueres? Y mientras el otro que está congeladito Vamos, hijo Mátalo tú ¡Bien! La victoria está en tus manos, hijo mío ¿Qué es esto? Símbolo de verdad Ok, bueno Esto me gusta Y esto También me gusta ¿Y esto? Oh, llama congelada Legendario material asombroso Que contiene el furor del fuego Y la templanza del hielo Se genera a través de gestas de batalla Sirve para mejorar el hacha del viatán Ahora sí le puedo llevar el hacha Al fulano este Al otro enano Al hermano del Híjole Se me quedó algo ahí Se me quedó algo justamente en ese lugar Y creo que nunca lo voy a poder A ver, ¿qué pasa si dile? ¡Órale! ¡Órale! ¡Eso! ¡Lo hago explotar! Yo no sabía, ¿eh? Yo no recuerdo si ya había hecho eso alguna vez Pero no sabía que explotaba Bueno, entonces Vamos bien Tengo dos de estos ¿Uno más? No, común Armadura para pecho Ver el menú ¿Es mejor que la que tengo? No, me quita fuerza Me quita fuerza De momento prefiero quedarme con la que tengo Y... Quiero bajar A ver si puedo agarrar mi... No, creo que vaya a poder, ¿eh? Ya, olvídense de eso No lo voy a poder agarrar ¡Ah! Ok, entonces con eso se destruye aquello Con eso Congelamos este Y podemos agarrar este cofre Ahora sí Bien Todo tiene sentido para mí en este punto ahora Ataque runico ligero Ataque rápido De carrera Que se combina luego Ok Es otro ataque Como el que ya tengo Como los dos que tengo Pero me han sido útiles estos De momento me los voy a quedar Ya después calaré El nuevo que me dieron No podré agarrar eso ¿Será que mi hacha me lo puede traer como boomerang de... De The Legend of Zelda? No Olvídalo Jamás voy a poder recuperar eso Si rompo esto Habrá plata Habrá cosas que... Me sean de utilidad Pues no Pero ahora saber Que explotando esas cosas Me van a dar... Me van a dar... Que explotando esas cosas Puedo romper rocas Creo que me va a ser... Me es un conocimiento Bastante útil Y necesario En estos momentos ¡Señores! Acabamos de tener una batalla intensa Y gracias a la ira de Esparta Lo acabamos de conseguir Pero yo creo que por acá Vamos dejando el episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden apoyar La serie dejando su like Y si conseguimos muchísimo apoyo Como lo hemos estado viendo En los otros capítulos Muchas gracias por eso Créanme que ustedes Dejan sus likes Y yo me encargo del resto Yo me encargo de que Mañana mismo salga Un nuevo episodio De God of War El día de hoy Yo les tengo que decir adiós Pero no se preocupen Porque nos vemos la próxima ¡Chao! Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y si no te has suscrito Suscríbete Es gratis Es Total Mente Gratis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!